¡Mocateles! 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 ¡Voy a todos los niños un kilo! Yo ya hacía ahora... Bueno, antes de leer... Yo no era un kilo, estaba muy vendiendo... Díganse que todavía no era vendiendo, ¿no? Claro, yo iba a rondar a mi alma, iba a rondar todos los cachos de ahí, los dedos... Andando, yo iba a agarrar al tinto más allá, y me lo comía motillo, una motillo de tinto, y de 33 años... Es una cara de muy pobre... El macho tenía dinero... Los hijos, ¿no? Los hijos también los vendían, ¿no? Claro, los hijos también... ¡La prueba de niña! ¡La prueba de niña! ¡La prueba de niña! ¡La prueba de niña! Y la madre de los gatos, joder... Y la mamá, 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 mamá... ¡Pero a tu niña, mamá! Esto es un kilo... Un kilo, unos kilos... ¡La prueba! ¡La prueba es! La prueba es... La prueba es... Pero yo digo... Igual... Pero la prueba... Es muy larga... Es muy larga... Y... Dijías que era de niña la muera de la beca... Pero dijías que era de niña porque la beca de piña era que se maturre... Porque está criando la piña... Pero la muera no estaba alta de agua... De renal... Se pudo estar... ¿No? Pues ahí era... Deja de mar...